Gracias a la constante presencia de personal del Servicio Nacional de Guardacostas y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 26 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno de marihuana comprimida fueron localizados el fin de semana en aguas del Pacífico Sur. De acuerdo con lo informado por el comisario Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas, el hallazgo tuvo lugar a ocho millas frente a Punta Llorona, en la península de Osa, aquí en el sur del país. El cumplimiento estuvo a cargo de oficiales de la Estación de Guardacostas de Golfito, quienes estaban realizando a bordo de una lancha interceptora una operación de protección del ambiente, junto con guardaparques del SINAC, en las cercanías del Parque Nacional Corcovado. En un principio, las autoridades dieron con una paca que estaba flotando, contenían 25 paquetes, por lo que al realizar una búsqueda por la zona a fin de descartar o confirmar más droga, tras varias horas de patrullajes, al final localizaron un paquete de aproximadamente un kilo. Luego de finalizar el rastreo y al descartar más paquetes en dicha área, los oficiales regresaron a Golfito a fin de entregar en calidad de hallazgo los 26 paquetes a la policía de control de drogas.